¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! Compadre, quiero contarle lo que anoche me pasó Por andarte enamorado, ¡ay Jesús, tú el que pasé! ¡Pah, porque diantra le pasó! Sucede que ayer, compadre, cuando era la medianoche Cuando eran las dos en punto ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! Pasando una quebradita, una joven me salió Esparada de blanco, muy bonita y muy formal Me cortó el perezoso, a mi burro la monté Le dije, ¿sabes bien chula? Le dije, qué rico huele, y en la trompa la abrigué ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Opa! De siempre la rebusca Sentí un escalofrío de la cara hasta los pies Los pelos de me pararon Me agarró el perezoso, como jugó a gusto ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! ¡Puepo, chicas, esto está pelea, uh! De pronto la bella joven Y en fe ella se transformó Los ojos se le brotaron Los dientes se le cayeron ¡Ay Jesús, Jesús, qué horror! Las uñas se le crecieron Y en tamaña carcajada Oigaste lo que gritó ¡Gualcince! ¡Soy la sucia! ¡La sucia Gualcince! ¡Gualcince! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!